Hermano, quiero Y hablar con ti Pues Jesucristo es tu amigo Y jamás te dejará Él sabe bien lo que tú estás pasando Las luchas que estás enfrentando Más a tu lado Él estará Sientes que tu esperanza ya termina Pero en su mano divina Hoy se extiende a tu favor Confía hermano mío en sus promesas Pues tu victoria con certeza Está en las manos del Señor Confía hermano mío en sus promesas Pues tu victoria con certeza Están las manos del Señor Dios quiere ayudarte Quiere levantarte Solo debes tú confiar En las horas de tormenta El Señor jamás se ausenta Solo debes tú confiar Dios quiere ayudarte Quiere levantarte Solo debes tú confiar En las horas de tormenta En las horas de tormenta El Señor jamás se ausenta Solo debes tú confiar Solo debes tú confiar Música Hermano quiero recordarte ahora Que cuando el creyente llora Humillado ante el Señor Entre las lágrimas del angustiado Y el corazón quebrantado Y responde a su clamor Quiero animarte a seguir adelante Siempre firme y constante Persistiendo en la oración El justo clama y el Señor escucha Aún en la más fuerte lucha Te dará su protección El justo clama y el Señor escucha Aún en la más fuerte lucha Te dará su protección Dios quiere ayudarte Quiere levantarte Solo debes tu confiar En las horas de tormenta El Señor jamás se ausenta Solo debes tu clamar En las horas de tormenta El Señor jamás se ausenta Solo debes tu clamar Solo debes tu clamar En las horas de tormenta El Señor jamás se ausenta Solo debes tu clamar Solo debes tu clamar Solo debes tu clamar Solo debes tu clamar ¡Gracias por ver el video!